¡Hola! ¿Qué tal? Vamos a configurar ahora lo que son matriculaciones manuales. Esto es otro tutorial de Aula Virtual Centralina. Como de costumbre, abrimos nuestro navegador de Internet, digitamos la dirección uvirtual.uce.edu.es, accedemos a nuestro curso, recuerda que esto de acceder al curso se hace una sola vez, o sea, ya entras a tu curso, ya lo puedes ir configurando, pues, en función de cómo vas avanzando, ¿no? O sea, no siempre debes estar colocando entrar, salir, entrar, salir, entrar, salir, o sea, entras ya una vez a tu curso y puedes hacer la configuración general del curso, la automatrícula, la matrícula del estudiante, yo qué sé. Bien, listo, entonces nos colocamos en nuestro curso, por ejemplo, ¿sí? Recordará la rueda en la parte derecha, clic aquí, nos vamos aún más, usuarios, bien, y recuerdas que había esto de métodos de matriculación. Ya configuramos lo que es la automatriculación del estudiante, ¿verdad? Automatriculación del estudiante significa que los estudiantes van a poder matricularse en tu curso, es decir, cuando ya empecemos las clases, o cuando ya las clases arranquen, pues, van a llegar los estudiantes allá. Pero, pero, aquí viene un detalle. Recuerda que el tiempo de la automatriculación tiene un tiempo de validez, que es lo que tú configuraste aquí en la ruedita, ¿sí? Recordémoslo así brevemente, ponemos aquí en editar en la ruedita de la automatriculación, ¿verdad? Los tres SIS, listo, y bajamos, bajamos, bajamos. Entonces, mira, aquí nosotros colocábamos las 22 semanas, súper rápido, ¿sí? Y decíamos, ¿desde cuándo hasta cuándo voy a permitir yo matriculaciones en mi curso? ¿No es cierto? Habilitaba, yo decía, empezaba esto el 4 de mayo, y digamos que tú les vas a dar una sola semana para que se matriculen. Le habilitas la fecha límite, ¿no es cierto? Y aquí pongamos, imagínate, les damos seis días hasta el 10 de mayo. Solo dentro de este periodo de tiempo, del 4 al 10 de mayo del 2020, se van a poder automatricular los estudiantes en tu curso. Esto es bueno, porque así pueden llegar, ¿no es cierto? Y para irlos teniendo en norma. Pero, imagínate que esto no sucede, ¿no es cierto? Que siempre hay el estudiante que llega atrasado, que dice, vea, profe, me cambié de paralelo, estuve con otro profesor, mejor me cambié con usted, etcétera. Entonces, es ahí donde se utiliza la matriculación manual. Matriculación manual es que tú, ¿no es cierto? Matriculas automáticamente a los estudiantes en el curso. ¿Cómo se hace esto? Fíjate, aquí tienes una personita con un signo más. Eso significa agregar a una persona a tu curso. Le vas a dar un clic aquí. Entonces, vas a ver en el lado izquierdo los estudiantes que están matriculados en tu curso, ¿sí? Y en el lado derecho, un espacio en blanco. Fíjate aquí, aquí te dice que tenemos 57,367 usuarios. Ojo, que estamos trabajando sobre el aula virtual de toda la Universidad Central. Entonces, claro, para hacer esto, ¿no es cierto? Tú le preguntarás al estudiante, A ver, señor, señorita, ¿cuáles son sus apellidos? Te dará dos apellidos. Voy a tomar aquí el ejemplo de una compañera profesora. Y el instante en que ha encontrado el nombre, ¿no es cierto? Fíjate, aquí está el usuario. Obviamente, debe ser una persona que tenga correo electrónico de la Universidad Central. Seleccionas el nombre de la persona y le agregas, mira, agregar. Entonces, pasa de aquí de la derecha, se pasa acá a la izquierda. Y tú puedes comprobar el nombre de la persona que has matriculado, ¿sí? Aquí te decía asignar rol. Como es un estudiante el que estamos matriculando, ¿verdad? Pues, le hemos dado este rol a estudiante. Pero imagínate que tú quieres invitar a otro profesor, a otro colega, y le dices, oye, ¿qué tal? Si entras a mi curso, me das un feedback, o a tu jefe de área, a tu director de carrera, yo qué sé. Buscas, ¿no es cierto, Kim? Busquemos otro nombre, ¿no es cierto? Pongamos... Y, pues, a esta persona vamos a buscarle al Darío Altamirano. ¿Dónde está? Aquí está, mira. Encuentro al usuario, lo selecciono, le cambio el rol. Si yo le quisiera dar otro rol al estudiante, no sé, toda la persona que yo matriculo, puedo ser profesor sin permiso de edición. Le doy un clic aquí, y le pongo agregar. Y... Se me pasa acá el nombre. ¿Vale? Digamos que tú quieres sacar a personas del curso, y dices, uy, no, este estudiante ya se retiró, ¿verdad? Pues, entonces, lo que hago es, encuentro el nombre del estudiante que se ha retirado, y le doy clic aquí en quitar. Mira. Entonces, sale de mi curso y se pasa acá a los usuarios. ¿Sí? Digamos, a la otra persona que matriculamos en este ejemplo, también quitémole, porque, pues, era simplemente por el tutorial. Mira. Aquí estamos, ¿sí? Si quieres sacarle de tu curso, quitar. Esta es la herramienta que los profesores utilizamos para matricular de manera manual a los estudiantes en nuestro curso. Esto es cuando se utiliza esto cuando el periodo de la automatrícula ya ha finalizado. ¿Quién define el periodo de la automatrícula? Tú. Tú como profesor del curso. Tú. 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 Tú.